Una de las cosas que tenemos que comparar como votamos la última vez, en el 21, estuvimos con barbijos, con una dificultad que era una pandemia, igualmente todo el pueblo misionero vino a votar, participó, creo que con la jornada democrática. La lluvia puede ser impedimento para algunos sectores más alejados, más complicado para llegar a lo mejor en el interior de la provincia por los caminos, pero aquí creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos y participar y darle a la democracia fortaleza. En la Argentina necesitamos fortalecer la democracia, la participación es la mejor forma. La campaña fue en el marco de un poco de lo que dijo el ingeniero Rovira y en alguno de sus discursos. La tranquilidad que se respira en Misiones es la convivencia fomentada, no solamente desde parte del partido gobernante, sino de todos los partidos. Todos los partidos nos respetamos, no hay agresión personal, se disputan a lo mejor las propuestas, pero sin agredir personalmente, y eso da mucha tranquilidad porque no convertimos esto en lo que hoy va a ocurrir, un River Boca. La pasión debe estar acompañada de una cosa que es muy muy importante cuando uno va a votar, que es la reflexión, pensar lo que va a ser. Entonces, los apasionamientos para enfrentarnos políticamente deben ser moderados. Gracias.